El terror con Trump. Bueno, vamos a preguntarles si realmente es el terror o no, no, que nos cuenten, que nos digan. Licenciado Cuauhtémoc Galindo, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. No, al contrario, un agradecimiento a ti Eduardo por permitirnos comunicar con todo tu auditorio y saludar a tu equipo ahí informativo y compartirte que pues la verdad, en efecto, hoy es cuando México tiene que mostrar en todos sus niveles y en pie de gobierno una posición muy firme, una posición muy clara y de mucha dignidad entre las políticas, pues prácticamente con una dedicatoria muy clara en contra de nuestro país y por supuesto de quienes en él vivimos. México, yo no sé qué se le haya hecho a Donald Trump en el ámbito personal, no sé si en esos viajes que vino lo hayan violado o le hayan hecho algo, pero el coraje que le tiene a los mexicanos y al país es como de esos odios jarochos, impulsando políticas que en estos primeros cinco días están pegándole durísimo a todo. ¿De qué manera les está afectando en Nogales y cuál es el impacto que tienen estas primeras cinco medidas que ha tomado en contra de México el presidente Donald Trump? Mira, por el momento no hay un impacto directo, pero sí lo va a haber y te comparto que tu servidor lo advirtió cuando estaba en campaña la persona que había la posibilidad de que ganara lamentablemente lamentablemente de diferentes niveles de gobierno y partidos políticos, pues lo veían como broma y decían que ello no podía suceder, posteriormente gana la elección y volvemos a hacer el llamado de que había que prepararnos porque habría de continuar con su posición y con su discurso una vez siendo presidente electo, de nuevo a cuenta esas voces dijeron que no nos preocupáramos porque no iba a suceder, que habría de cambiar el discurso, no lo hizo siendo presidente electo, toma posesión y volvemos a reiterar que tenemos que prepararnos ante las políticas públicas que plantea en contra de nuestro país, y hubo quienes dijeron que no iba a suceder y cuando dio su discurso, tomó una protesta con mucha claridad del niño, las políticas en contra de nuestro país y hoy vemos, pues ya que en sus primeras acciones ha dejado con mucha claridad que pues está decidido a construir el muro, que está decidido prácticamente a cancelar el tratado libre de comercio y que está decidido a iniciar con la deportación de con nacionales que vi en territorio estadounidense, ¿cómo nos va a afectar en la frontera si no tenemos como gobierno una estrategia clara para tener los problemas? Primero que nada, el recibir de entre 600 y 700 deportados diarios por un puerto fronterizo se vuelve un problema para cualquier municipio, y en Nogales hace 5 años ya se dio este fenómeno donde recibíamos entre 600 y 700 deportados por ese puerto fronterizo y que sucedía que no solo eran mexicanos que se quedaban en Nogales sin una expectativa de vida sin una oportunidad de desarrollo, sin una oportunidad de sustento para sus familias sino que también en esa vorágine de deportaciones se quedaban una cantidad de importantes centroamericanos que también ocasionaban un problema económico, social y político en nuestra comunidad es un punto en el que le estamos haciendo un llamado al gobierno federal que es el encargado de las políticas migratorias a presentar un programa emergente en el que nos digan cómo van a atender si en algún momento inician estas deportaciones masivas segundo, el otro tema que obviamente también pone a la frontera una situación de riesgo, esa es de las inversiones extranjeras en la frontera se instalan una cantidad importante de industrias de manufactura, de exportación y que una cantidad viene de los Estados Unidos hay quienes han dicho igual, no se preocupen, no pasa nada, ya ven el tema del BMW pero hay que preocuparnos porque si pasa, ya vimos el tema de Ford entonces obviamente también tiene que el gobierno federal iniciar o presentar una política económica que garantice que seamos atractivos para que permanezcan en las inversiones o para que lleguen algunas que venían en camino además de abrir horizontes para encontrar otros mercados como el de Asia, como el de Europa como el de Centro y Sudamérica que puedan representar la oportunidad de subsanar las faltas que tengamos del consumo o de la exportación de productos hacia los Estados Unidos y finalmente otro tema que tenemos que tener en el horizonte es el de los acuerdos o los tratados que se tienen en muchos temas a nivel internacional te comparto que en el caso de Nogales hay un acuerdo firmado a través de la SILA en donde Estados Unidos nos recibe aguas residuales que corren hacia los Estados Unidos y que ellos las atienen y que se tiene que hacer un pago y a lo largo de la frontera hay otra cantidad de tratados binacionales con los Estados Unidos que se tienen y que obviamente se tendrían que analizar es por eso que hacemos un llamado al gobierno federal de que de manera inmediata presente políticas públicas que atiendan a lo que puede suceder y que todavía no se presenta pero con mucha seguridad se va a dar en algún momento y segundo reiterando esta postura que hace unos días como parte de la Asociación Nacional de Alcaldes comentábamos que estamos por respaldar al gobierno federal a los gobiernos estatales en una estrategia de exigir respeto a nuestro país de ponernos en una posición muy firme y de dejar muy claro que por las acciones de este presidente de los Estados Unidos pues no se va a poner en riesgo el desarrollo ni político ni económico ni social de México entonces sí se tiene que tener una posición muy firme, muy clara pero sobre todo tenemos que tener estrategias de cómo vamos a atender estos problemas económicos, sociales y políticos que ya están en puerta Cuauhtémoc Galindo, ya tenemos un panorama de acuerdo a lo que nos has dicho de lo que está sucediendo y podría suceder allá en Nogales sobre todo en esta parte de la frontera norte ¿Cuáles son las acciones que tú vas a tomar? Porque te vas a esperar a que el gobierno federal llegue en apoyo de tu municipio o que el gobierno del estado empiece a tomar acciones Ya vimos que en estos cinco días Donald Trump le ha pegado dos bofetadas al presidente Enrique Peña Nieto y de manera impávida las ha aguantado estoicamente y está ahorita en el análisis de si acude a la cita del 31 de enero o no Lo más probable es que si acuda para abrir los canales de diálogo y yo en lo personal lo veo positivo ¿Cuál sería tu opinión? ¿El presidente debe ir o no debe ir a presentarse con Donald Trump? Primero que nada sobre las acciones que hemos implementado ya tenemos un paquete de incentivos locales en el tema de los impuestos en el tema de las licencias de asociación y construcción para garantizar que empresas que tenían pensado llegar a nuestro país y que son de capital estadounidense sigan viendo atractivo al menos nuestro municipio y los municipios emanados de acción nacional porque fue un acuerdo que tomamos los alcaldes que estamos integrados en la Asociación Nacional de Alcaldes Segundo, estamos en comunicación constante con las industrias que ya están instaladas brindándoles certidumbre, brindándoles asesoría brindándoles seguridad y apoyo de que las acciones que realizan ellos en el suelo de nuestros municipios pues sean bien respaldadas de que tengan cierta seguridad y cobijo de nuestro gobierno municipal Tercero, estamos generando nosotros una convocatoria para que empresas que están requiriendo en estos momentos alguna mano de obra y no la cubren en su calidad nos hagan llegar a esos perfiles para en caso de que se den deportaciones poder en ese momento enlazar a personas que quieran quedarse trabajar en la frontera y cubrir esas vacaciones que se tienen disponibles y cuarto, nos mantenemos en una relación muy cercana con el gobierno local de Nogales, Arizona con las autoridades de varios niveles que destacan en los dos municipios y bueno, contrario al discurso que maneja el presidente de los Estados Unidos estamos buscando la manera de fortalecer los lazos le comparto que en unas semanas más estaremos tomando protesta al Consejo Binacional de Promoción Económica de Apos Nogales que será fondeado por recursos de los dos ciudades Nogales, Sonora y Nogales, Arizona y conformado por empresarios y por representantes del gobierno en las dos ciudades es decir, seguimos caminando con políticas que en lo local nos mantengan unidas a las dos ciudades sobre el tema que me compartes de si debiera ir o no el presidente debiera reagendar su visita a los Estados Unidos primero que nada para que sea el presidente de México quien marque la agenda y que no vaya cuando se lo solicite cuando lo invite el presidente de los Estados Unidos segundo que vaya con una agenda muy clara temática de cuál es la postura de México en el tema de las inversiones de Estados Unidos en nuestro país en el tema del trato a los migrantes y en el tema de relaciones de la frontera y tercero que ojalá y pudiera llegar en un acuerdo con el respaldo de todas las fuerzas políticas del país de todas las entidades y órganos de gobierno de nuestro país y por supuesto de los sectores productivos para que nos vean unidos como una sola nación respaldando una postura que primero refleje la dignidad de nuestro país y de quienes aquí vivimos y que segundo pues defienda lo que se ha ganado con el trabajo de los mexicanos a lo largo de los años mira a partir del primero de enero de este 2017 yo comentaba que se escuchaban tambores de guerra y los tambores de guerra sólo se escuchan cuando hay guerra pareciera que tenemos una guerra de facto una guerra de hecho que no ha sido declarada abiertamente pero ya se está combatiendo ya nos platicas cuáles son las acciones que van a o que estás tomando de manera directa para paliar la situación que ya está y que se viene encima si se diera una ruptura con el tratado de libre comercio México-Estados Unidos ¿de qué tamaño sería el impacto para tu municipio? Bueno, hay que tener muy claro que en el caso de nuestro municipio una cantidad importante las inversiones en industria son de los Estados Unidos y que obviamente en el tema de la industria tenemos cerca casi de 40 mil empleos generados que si se llegaran a ir algunas o todas las industrias pues imagínate el impacto en el tema del desempleo que se pudiera generar en la localidad en el tema de los migrantes expulsados basta comentarte que hace unas semanas o meses con el tema de los haitianos no se dio abasto el gobierno municipal para atenderlo porque no tenemos ni recursos ni facultades para tratar el tema migratorio lamentablemente el gobierno federal no dio la cara para atender el problema no había albergues en donde recibir a tantas personas ahora pues como te comento imagínate estar recibiendo entre 600 y 700 migrantes mexicanos expulsados de los Estados Unidos sería una carga económica una carga social y un problema político y de seguridad de la frontera bastante grande finalmente el que se incrementen las restricciones en el cruce fronterizo pues también volvería totalmente incómoda la relación incluso de familia que se tiene de los dos lados de la frontera así que serían consecuencias que lastimarían mucho la relación de los dos países la vida cotidiana en el desarrollo económico en el desarrollo social en el desarrollo político y en el tema de seguridad en la frontera pero ahora bien Cuauhtémoc Galindo hay que prepararse para ese escenario porque de acuerdo a lo que ha expresado el señor secretario de relaciones exteriores Luis Bedegaray y el secretario de Hacienda MIR el mismo día de hoy que las condiciones no están dadas y que si la postura de los Estados Unidos de Norteamérica mantienen la misma posición rígida que han presentado México se retiraría del tratado de libre comercio si se diera esta situación plantean si se diera esta situación plantean que pedirían de acuerdo a lo que dice el mismo tratado seis meses para dar los tiempos y recomponer la situación ante un panorama de este tipo que pudiera presentarse y que pudiera apuntar todo a que así hallaban las cosas tú ya has estado pensando platicando con los sectores productivos industriales de tu municipio como para enfrentar esta situación que se les va a venir muy grave ya lo hemos platicado pero hay que destacar que las acciones que emprenda un municipio jamás van a ser suficientes para resolver un problema de esta magnitud ni tampoco el impacto que pueda tener pueda ser comparable a decisiones que tome el gobierno federal o que tomen los gobiernos de los estados por eso es que hago un llamado para que el gobierno federal en primera instancia y segundo los gobiernos estatales tomen medidas en las que trabajemos de manera coordinada para atender a estos problemas que los vengo anunciando desde que resultó electo Donald Trump en su momento y decirte también que los sectores productivos me han comentado y con justa razón que están cansados de estar gobernados o representados en las posiciones políticas por personas o por organismos de gobierno que siempre reaccionan pero que nunca tienen planes preparados para atender algunas medidas que se van presentando entonces yo creo que es un momento en que se tiene que generar un plan para atender la problemática migratoria que se va a generar el problema de seguridad y el problema social que se va a generar con ello y segundo para atender el problema de desarrollo económico que también se pudiera generar en esta situación es importante y es momento que el gobierno reaccione con una propuesta muy clara y que tenga la seguridad de ese gobierno que la propuesta que presente se va a orientar a fortalecer nuestro país que no va a haber duda de presidentes municipales como tu servidor que la vamos a respaldar y como lo comentabas ahorita si se está en pie de guerra que tengan la seguridad que hay lugares como en Nogales que el presidente municipal está listo junto con los ciudadanos para defender a nuestro país pues bien te agradezco muchísimo licenciado Cuauhtémoc Galindo Delgado presidente municipal de Nogales Sonora el que nos hayas puesto en perspectiva de qué es lo que está sucediendo en tu municipio y así le vamos a estar haciendo con los demás municipios para que nuestros radioescuchas aquellas personas que nos siguen a través de estos medios tengan un panorama real de viva voz de los presidentes municipales de lo que está sucediendo en estos estados fronterizos y sobre todo en sus municipios licenciado Cuauhtémoc Galindo te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y si me lo permites vamos a dar seguimiento en estas semanas de cómo se van desarrollando las cosas en tu municipio Al contrario muy agradecido porque desde el centro volteen a ver la situación que se vive en la frontera porque en ocasiones el gobierno desde el centro del país pierde la óptica de lo que sucede allá de la dinámica que se tiene y es muy importante que se tenga el pulso de los temas que se presentan y yo también estaré en espera de que en los próximos días tengamos un gobierno federal firme un gobierno federal que con mucha dignidad defienda nuestro país y sobre todo que con mucha claridad pueda presentar programas y planes emergentes para atender una situación que sin lugar a duda lo advierto y lo adelanto se va a presentar muchas gracias y yo sigo a sus órdenes Muchísimas gracias es el licenciado Cuauhtémoc Galindo el expresidente municipal de Nogales Sonora y les voy a decir que Nogales Sonora en la historia de México representativo porque los primeros embates del gobierno norteamericano para las invasiones hacia México y les estoy hablando de mil ochocientos cuarenta y siete y mil novecientos la invasión del castillo de Chapultepec mil ochocientos cuarenta y siete bueno pues fueron los primeros en poner resistencia y resistencia férrea mire de mil ochocientos Gracias.